Los cultivos de alfalfa y también los sistemas de riego por pivot central han sido unas tantas propuestas tecnológicas aquí de Espoagro. Los invito a viajar a Paraná porque fuimos al diálogo con la primera convocatoria de este año del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios y hablamos también de los proyectos y todo el objetivo que tiene adelante para la puesta en marcha de su propio instituto de capacitación para futuros corredores inmobiliarios en la provincia de Entre Ríos. Sí, efectivamente, estamos comenzando oficialmente, digo oficialmente porque nosotros no cortamos prácticamente nunca, seguimos trabajando todo enero y todo febrero, especialmente por el lanzamiento del instituto. El primer instituto del interior de formación superior en formación inmobiliaria y que va a dictar la primera carrera autónoma y específica de corredor inmobiliario que se dicta en todo el país. Hay una plena convocatoria, Castillo, que poco a poco seguramente van teniendo la respuesta y el desafío de llegar a los objetivos que ustedes se plantearon al inicio, las inscripciones hasta el próximo 30 de marzo. Exactamente, estamos trabajando también con nuestra secretaria que se le ha dado una capacitación especial para que atiendan a toda la gente que llama al colegio. Estamos con una campaña intensa de publicidad. En el día de hoy ya aparecieron los afiches gigantes apoyando el instituto y se está incorporando gente. Esto es importante también porque se le abre un abanico también de comunicación y de integración para toda la provincia. Sí, yo creo que eso es fundamental, teniendo en cuenta, digamos, lo que se quiere lograr a través del colegio, de tener inserción en toda la provincia de Entre Ríos. Esto significa mucho, digamos, un desarrollo importante para hacer. Está todo, digamos, encaminado para tener logros importantes y realmente, como siempre, el colegio de corredores de Entre Ríos marcando siempre la pauta a seguir. Como ya lo anunciamos en el anuario 2014, la subsede Villahuay ya está en marzo. Sí, bueno, para eso, para nosotros, yo, digamos, si bien soy secretario a nivel provincial, pero como siendo de Villahuay creo que es para nosotros un anhelo muy importante y también viéndolo para, digamos, teniendo en cuenta todo el resto de la provincia, el hecho de que Villahuay sea equidistante de muchas ciudades de Entre Ríos, creo que va a ser un punto de encuentro fundamental y más que contentos y próximamente, si Dios quiere, la semana que viene seguramente ya empezaremos con las obras en Villahuay. En el centro de la provincia, para integrarnos definitivamente. Y esto es importante que todos sepan que en cualquier tipo de transacción inmobiliaria que se realice, que se pueda concretar, tiene que exigir que lo haga con un profesional debidamente matriculado. Por esto también la convocatoria para el próximo instituto que está aquí, el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, comprometido con todos ustedes.